Hola, hola amigos, que tal, como estan? Sean bienvenidos a un nuevo video En esta ocasión voy a estar masticando un poco de chicle Con la finalidad de hacer unas bombas, espero que salgan unas bombas bastante grandes Asi que, vamos al video Bien, pues por aqui tengo los chicles trident que estare masticando el dia de hoy Y bueno, como les he dicho en videos anteriores y en directos Estos chicles estan deliciosos, asi que vamos a abrirlos Y bueno, estos son los chicles que me sobran ahorita Venian como cuantos son, dejame ver Eh, bueno, solamente dice 30.6 gramos, pero vienen que sera como unos Unos 16 de estos cuadritos Estos chicles huelen increible Bueno, vamos a sacar el primero Vean, estos chicles de cuadrito Nosotros los ponemos por aqui abajo Y vamos a probarlos Vean por ahi Sonidos de bolsita, te gustan Sonidos de bolsita, te gustan Estan bastante deliciosos la verdad Estan increibles Estan super suaves No, no tienen mucha azucar Y tampoco tienen los, los sellos clasicos de, de exceso de azucares o cosas asi Asi que Hasta el momento Estos son mis chicles favoritos la verdad No hay otro que se les compare hasta el momento para mi Si tu conoces otro chicle que este igual de rico o mas Pues ponmelo en los comentarios para que lo pueda comprar y probarlo Esta delicioso Voy a intentar hacer una bomba con este chicle pero la verdad no creo porque es muy poquito chicle Pero lo voy a intentar No se puede, esta muy chiquito No se puede amigos Voy a tomar un segundo cuadrito Para intentarlo Los que tengan oportunidad de comprar estos trident de sandia hagan porque estan deliciosos de verdad Ya lo dije muchas veces Ya barba ya Vale Vamos a comer el segundo Vamos a comer el segundo Este esta un poquito pegado Vale Ahí esta Tiene estas microcapsulas rojitas No se si se alcancen a ver Bueno ahora si tenemos un chicle un poquito mas grande asi que espero que ahora si se pueda Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Lo voy a ablandar un poquito primero Lo voy a ablandar un poquito primero Para despues intentar hacer una bomba Creo que nunca he intentado hacer bombas con estos No se puede hacer esas No se puede hacer Se rompe Título Bombas de chicle Y en realidad No hay bombas A ver Voy a intentar hacer una A ver Voy a intentar hacer una Se rompe Se deshace De que esta tan suavecito el chicle No se puede A ver A ver, voy a intentar así adentro ahora Ustedes saben hacer bombas de chicle hacia adentro También se rompen, no puedo creerlo Ahora intentaré con un tercer cuadrito A ver que tal sale Como ven A ver, hago el último intento con estos dos cuadritos No deja, amigos Bueno, voy a tomar uno más Para ver si en esta ocasión Si, si me dejo Más que son tan suaviditos Creo que la mejor parte son las microcapsulas que tienen Bien, lo estoy mezclando con los demás Para suavizarlo No puedo creerlos en esta ocasión No puedo creerlos en esta ocasión Intento fallido por hacer bombas Número 10 Creo que en este momento lo único que le aplaudo a los chicles bubalo Es que con los chicles bubalos si se podía hacer bombas Y con estos no Parece como una tipo membrana Que cada vez que lo quiero empezar a inflar como que se va deshaciendo Vale, le voy a hacer bolita Bolita Ahí va Amigos Es imposible A ver, ahora si adentro Bravo Me salió una hacia adentro Bueno, de cualquier forma Aunque no me estén saliendo las bombas Yo creo que ya hacía falta un video masticando chicle Porque a muchos les gusta eso Así que espero que te estés regalando A mi en lo personal me gusta cuando hacen las bombas de chicle Cuando revienta No sé, me causa esa sensación Se siente bonito Uy, eso me salió muy duro, perdón En este momento Todos están sangrando de sus timpanos Ten cuidado porque posiblemente me salga otra fuerte Y suena igual Si es que tú ya eres una de esas personas que ya compraron estos Estos chicles Eh, chicles Ponmelo en los comentarios Yo barba, yo ya me compré estos Y si saben deliciosos Nada más Hacia adentro porque hacia afuera no sale Por cierto, le vas al Barcelona Si no le vas al Barcelona No sé que te voy a hacer No te creas Ojito a los garros Salió una muchiquita Hacia afuera El primer paso para hacer una bomba de chicle Es hacer una tipo bolita Con el chicle Después meterle la lengua en medio de la bolita Y ya se va haciendo el chicle Pero No, este se deshace completamente Bueno Es el único punto malo de los Trident Todo lo demás está perfecto En consistencia Diría que es un 8 de 10 Y todo lo demás 10 de 10 Las chicles Y todo lo demás está perfecto Oh, una mosca Dato curioso o interesante como lo quieras ver, odio a las moscas, las odio, las odio y las aborrezco Y tu No, no pude Perros Cállense perros No lo voy a cortar No lo voy a cortar Los perros siempre me arruinan los videos, también los odio por eso Si tienes perros, perdón, pero he aprendido a odiarlos Los gatos no son tan ruidosos como los perros, bueno, en las noches si, los gatos son super ruidosos Bien Bien, chiquitas pero salen Comenta, chicle, barbón, si has llegado hasta este punto del video Igualmente si te esta gustando, hey, dale un buen like, un buen like ahí al botoncito Ahí se que esta asi, dale Bien Ya le agarré el muevo a las bombas chiquitas Bien Yo pense que iba a ser un video mas cortito pero, por lo que veo, va a salir un video relativamente mas largo Bien Ya le agarré el huevo a las bombas chiquitas Y así Bien 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 Comenta igualmente si para un futuro video te gustaria un masticando chile rápido y agresivo no lo se, quizá lo traigo tambien no se deja el chile Bueno amigos pues no, no se dejo mas el chile hacer bomba asi que nada comenta si es que te ha gustado este video a mi me ha encantado porque estos chiles como ya te lo dije anteriormente estan deliciosos pero bueno si te gusto el video ayudame con tu barbudo like y recuerda que yo soy la barba asmr y nos estaremos viendo hasta la proxima adios 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 adios